Hola, me preguntaron ayer qué tipo de carpa usaba el ejército de Chile. Hay varias variantes o variedad de tipos de carpa. Esta es una de estas, que son las famosas carpas de campañas. Quiero mostrarles esta, que fue instalada en un hospital, que está en Independencia. Son carpas del ejército, incluso se cuestionaron porque se habían pasado de agua. Hay que recordar que no todas las carpas tienen las mismas funciones, y les voy a decir por qué. Porque hay carpas que son totalmente sarméticas, y carpas de alta categoría. Aquí, esta fue cuando se inauguró las carpas, pero estas no son del ejército. Fueron de una empresa de Canadá, que fueron instaladas en el hospital del Sotero del Río. Son distintas, son modulares, funcionan de diferentes formas. Aquí, estas son carpas del ejército, si ustedes se dan cuenta, son carpas distintas. Aquí son carpas del hospital militar. Recordemos que hay un hospital militar de campaña que tiene el ejército, y corresponden a ese tipo de carpas. Son diferentes, tienen generadores, tienen aire acondicionados, tienen plataformas que pueden soportar, incluso bajo cero. Hay un contrato que se hizo con el grupo de aviación de Chile, que es el grupo de BABE, que se adjudicó a una carpa de la empresa Tarpulín. Y les voy a mostrar a continuación esas carpas de esa empresa, porque me parece que son lo más certero respecto a eso. Aquí está la imagen. Son las famosas carpas que se conocen carpas como neumáticos. No voy a hacerle ninguna publicidad a la empresa, incluso tú puedes cotizar la carpa esta y ningún problema. Incluso en la parte de abajo vienen con un piso, o sea, no son carpas simples. Aquí incluso se le puede instalar una plataforma en la parte inferior, que viene junto a la carpa. En este caso puede servir como talleres mecánicos, o en este caso como un vehículo militar. Este es un camión militar del grupo de la Infantería Marina de Chile. Estas son las mejores carpas. En resumen, ¿por qué? Porque son carpas de alta capacidad, y también son las carpas, si ustedes lo pueden fijar en la pantalla, incluso sirven como centro de hospital, con luz propia, con calefacción, pueden soportar incluso varios grados bajos ceros o grandes temperaturas. Tienen un piso especial para soportarlo, si ustedes se dan cuenta en la imagen de la foto. Son diferentes, aquí vemos otro tipo de carpa, que de cierta forma se usa como carpa de comedor. Por eso hay que tener cuidado cuando se habla de cierta forma de un tipo de carpa, incluso ahí podemos ver, funciona como puesto de mando, puesto de atención médica, hospital de campaña, habilitada, hangar de mantenimiento, etc. Ahí están las medidas. Estas se llaman carpas neumáticas, modelo taller. Hay otro tipo de carpa, que son estas de acá, que son también, son básicamente, cumplen las funciones, aquí lo podemos ver incluso como, a ver, ¿dónde está la imagen? Ahí, ahí lo podemos ver como un centro de operaciones, ya. Acá lo vamos a ver como un centro de mando, de cierta forma que de emergencia. Acá lo podemos ver montado de otra forma, ya. Aquí lo vemos como un centro de hospital, ya. Son carpas de alto grado de capacitación, o sea, decir, son carpas que tienen la capacidad de reguardar o incluso mantener personas. Esta carpa que están viendo ahora en la pantalla, pertenece al grupo de la Infantería Marina de Chile. Si ustedes se dan cuenta, miren. Incluso avión militar adentro. Esta fue, esta la tomé hoy día, esta imagen en la tarde, como a las 2 y media de la tarde, en Viña del Mar. Esta carpa, si ustedes se dan cuenta, es una carpa neumático. Es una carpa de cierta forma que puede soportar muy bien la lluvia. Esos son de algunos tipos de carpas que usa el ejército de Chile, ya. Incluso ahí hay un vehículo, si ustedes se dan cuenta, el camión de la Infantería Marina de Chile es totalmente distinto a los camiones militares normales, ya. Eso también tomado durante la tarde. Por eso les digo, respecto a esto del cuestionamiento, por ejemplo, que se hizo a este tipo de carpa en el Hospital de Independencia, ya, tiene un poco de razón, ¿por qué? Porque son fácilmente lonas, son carpas, son carpas, aunque estén acondicionadas, podemos verlo ahí con aire acondicionado, todo lo que ustedes quieran, pero son carpas de campaña, ya. No lo podemos comparar con esta imagen, a ver si la encuentro, con este tipo de imagen, que es básicamente esta parte, este es un hospital del ejército. Las carpas son neumáticos, son totalmente adaptables, tienen otro tipo de capacidades que normalmente el otro tipo de carpas no tienen, ya, para que sea la diferencia. Ese es el tipo. Cuando se cuestionó en las carpas de Independencia, que se pasaron de agua, la verdad las cosas, yo estoy viendo algunas imágenes y eran verdaderas lonas, pero no son, son, si la miramos en el contexto, son básicamente este tipo de carpas, ya, si uno mira este tipo de carpas, este tipo de carpas no soporta de cierta forma el agua, no está hecho para eso, sino que está hecho para ser una cosa transitoria, y aquí estaban usando de cierta forma la gente en el Hospital de Independencia, se cuestionó que se había llovido, bueno, les digo, ese tipo de carpas que ustedes están viendo en pantalla, no es un tipo de carpas para aguantar o soportar, incluso grados bajo cero, ¿por qué? Porque de cierta forma, si ustedes lo miran, en la comparación son simplemente lonas. Cuando hablamos de carpas que usa el ejército, aquí tengo otra imagen que te la voy a mostrar, ahí está instalado este tipo de imagen, si ustedes se dan cuenta, se le coloca una parte previa que es la parte blanca, y después se le coloca la parte de arriba, son de campañas, es decir, en tiempo de verano, o en tiempo de donde se hacen ejercicios militares, pero no estamos hablando de carpas como las que les mencioné anteriormente, o incluso como esta empresa, ya, como la empresa Tarpulín, de cierta forma, si uno mira la imagen, las carpas son totalmente distintas, miren, las famosas carpas neumáticos, la mayoría del ejército tiene este tipo de carpas, ya, especialmente para el tema de mantenimiento, mando, control, enfermería, hospital, como lo podemos ver aquí en la pantalla, incluso el modular que tiene el ejército de Chile, que es el hospital móvil, que es este que estaba en Chillán, este que está viendo ustedes en pantalla, ¿se dan cuenta? Miren, esto es distinto, por eso hay que tener cuidado cuando hablamos, no, es que los militares pusieron una carpa, sí, pusieron una carpa, pero eran toldos, no son carpas de este tipo, incluso un contrato de cierta forma que se adjudicó el ejército de Chile, en este caso Grupo BABE, por un monto de 105 mil dólares, que correspondía a los modelos de este tipo de carpa, especialmente de la empresa Tarpaulín, que era Ingeniería y Protección, que era la que les dije anteriormente, que son este tipo de carpas, a ver, déjense, este tipo de carpa, de cierta forma, son ese tipo de carpas, carpas neumáticos, modelo MTN, de 56 metros cuadrados, esta se la adjudicó la Brigada de Aviación del Ejército de Chile, la idea viene con dos generadores transfásicos, por un monto estimado de 105 mil dólares, la idea es para maniobras con unidades de fuerza terrestre, y también para brillar apoyo a las comunidades en situación de catástrofe, si miramos la ficha técnica de este tipo de material, nos podemos dar cuenta que es de alta categoría, por lo menos así salen las especificaciones técnicas de este tipo de material, le estoy ocupando la página de ellos, porque ellos de cierta forma son los que lo vendieron en este caso al grupo de aviación del ejército de Chile, incluso hoy tienen galpón y todas esas cosas, pero en tema de carpa, aquí hay otro tipo de carpa, las famosas carpas neumáticos, de cierta forma que son las que a mí me interesan, tienen grandes capacidades, proyectos, especificaciones técnicas respecto a esto, a ver, veamos, en la página oficial, por ejemplo, son móviles, donde emplean autónomos rápidos, son transportables, este tipo de material, las dimensiones, sistema de iluminación, sistema eléctrico interior, aislante térmica al interior, es decir, tienen una aislación, son muy, muy buenas, la verdad las cosas son muy buenas, son las, como les dije anteriormente, similares a las que está aquí, de la infantería marina que las tomé hoy día en la tarde, estas son las carpas de la infantería de las marinas, que aquí lo tienen como puesto de mando, para que ustedes sepan respecto a eso, ahora, espero que le hubiera respondido la pregunta a nuestro amigo, que preguntaba, ¿en qué tipo de carpa usa el ejército? Bueno, son diferentes tipos de carpas, dependiendo ciertamente de las necesidades, hay que reconocer que hay un tipo de carpa para campañas, que es distinta a la carpa de cierta forma que usa el hospital militar móvil del ejército, en este caso, la infantería marina, ahí los chicos, son imágenes distintas respecto a las carpas que se instalaron en el hospital de independencia, la que se instalaron en el sótero del río es de una empresa de Canadá, son totalmente distintas, ya, el hospital móvil se instaló, el que les mostré anteriormente, se había instalado en Chillán, que es este, el que están viendo aquí ahora en pantalla, este es un hospital totalmente móvil, si ustedes se dan cuenta en la pantalla podemos ver incluso el tipo de carpa que es, ahí están los generadores, aire acondicionado, grande o bajo temperatura, soporta agua, no se pasa, están hechos y preparados para eso, eso es distinto a lo que se hemos visto en otras partes, así que espero que la persona que nos preguntó qué tipo de carpa usaba el ejército chile, bueno, son las que les he mostrado algunas de ellas, porque son, dependiendo de, no se puede, no se, por un tema de campaña, normalmente se usan las carpas más del ejército, el ejército tiene diferentes tipos de campañas que son de cierta forma las que les mostré esta, esta normalmente en el ejército lo podemos ver en campañas de este tipo, aunque incluso tienen el aire acondicionado, pero se cumplen funciones distintas, yo no sé por qué se pasó el agua, la verdad las cosas son carpas que están hechas y preparadas de cierta forma para soportar lluvias torrenciales, ya, incluso bajo cero, pero bueno, según las personas se pasó de agua, pero para mí de cierta forma fue, lo que se pasó de agua fue esto, ya, porque en el hospital de independencia había toldos, no carpas, que son dos cosas distintas, la gente no tiene que confundir eso, una carpa térmica militar puede soportar fácilmente hasta incluso 20 grados bajo cero, así que espero que les responda la pregunta a las personas, al suscriptor que nos preguntó qué tipo de carpas usaba Chile, ahí las tiene. Gracias. Gracias.